Voy a poner aquí porque, bueno, resulta que este siguiente invitado es... Lo interesante es que, bueno, se ha percatado de un problema que tenemos en nuestra sociedad con el tema de la gente que hace balconing. Entonces, bueno, vamos a darle paso, que se presente. Hola. Me sube. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿estáis muy concienciados con el tema de balconing? Sí, yo estoy viendo que es una cosa que no recomendamos, o sea, quiero decir, a ver, evidentemente nosotros no recomendamos hacer balconing, pero la gente al final lo hace, lo hace igualmente, o sea, quiero decir, es algo que la gente hace, porque cada uno que haga lo que quiera, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que resulta que, claro, que cada año, pues hay bastantes, bueno, chavales que, bueno, unos fallecen, a otros se espachurran, entonces es un problema, ¿no? Entonces, claro, tú has visto este problema y, bueno. Sí, 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 hay que decirlo, o sea, el balconing está de modo y a mí me viene muy bien, porque yo tengo una academia para enseñar a hacer balconing con seguridad. Pero antes de empezar, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y sumarte a la revolución del culturismo natural. La gente está saltando a lo loco y, bueno, antes de luego, yo no lo recomiendo. Bueno, eso, yo no lo recomiendo hacer balconing, yo soy saltador profesional de balconing, speak for now, pero anda muy bien, pero no lo recomiendo, no lo recomiendo. Hacer balconing es algo peligroso. No obstante, como tú ya os decía, hacer balconing, yo estoy aquí para hacerte hacerlo de forma de ser vos. A ver, es una academia, una academia donde podréis, tenéis ahí unos planes de asesoramiento que vamos a detallar, vamos a ver, como vos digo, el sexto, pero bien, vacunizamos, yo te puedo enseñar a hacerlo con mucha seguridad, ¿vale? Claro, yo creo que lo interesante aquí es que, claro, ya que vas a saltar, pues por lo menos, yo que sé, podrías trabajar las piernas, ¿no? O sea, trabaja la potencia de pierna, por ejemplo, yo que sé, esto también está relacionado con el fitness, ¿no? Supongo que haréis rutinas, también haréis test, ¿no? Porque, claro, yo me imagino que antes de saltar, o sea, lo que tienes que hacer es, yo que sé, ver cuánto de lejos puedes llegar sobrio y bebido, ¿no? Porque, claro, eso también hay que ver. O sea, hay gente que, claro, si saltan bien, uno no saltan bien. La gente tiene como todos muy pocos petrofines, siempre hay mucho entrenador de volcóneo y a la gente, la de la, la de la, la de la, la de la, que va el emborrachado, que va el agua, que, en el, 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 el volcón, y no, 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 todo uno, los chiqueros médicos, ¿vale? Para que le pueda saltar con todas las garantías, y eso, tal, claro, porque es importante que tú vayas y te mates, te lo decís un calavero es la misma, ¿vale? O sea, no quieres ir abajo que tal tu achola lo que te reconozca. pero porque además yo creo que claro que no es lo mismo hacerlo solo quiero decir si tú lo haces solo no sabes lo que hace normal que te espachurre pero si tengo entendido que tenéis un ingeniero que mide la distancia del balcón y la piscina para ver si realmente pues para saltar de forma segura no en algún de calidad porque la decente que se suben los colores de contrabando tenemos el propio ingeniero y te garantiza un balcón de calidad no lo proponemos nosotros mismos tenéis un listado de hoteles con balcones directamente no porque si le dan pero tenemos contactos que te proporciona un balcón es de calidad para el que puedes matar con total seguro un balcón garantizado la brindad insegura y tan es decir si queríamos morir al medio está perfecto y lo mejor el balcón garantizado porque es cierto que hay mucho balcón de contrabando no sabe si confundir mi envío y si el balcón vamos a estar de bueno que garantizamos que hay mucha diferencia entre saltar de un tercer piso y un quinto un sexto piso igualmente esta pregunta por listo se está poniendo mucho antes esto es el tema de la cara de balcones pues claro la gente saltamos de balcón muy altos esperamos esto es muy grande que no se pasa un ciclo de terapia de recuperación cual si todo lo vale donde no va a ser cooperadas y después volví a saltar y luego si tratamos donde viene al psicólogo y luego volví a saltar no te lo recomiendo para ver eso te recomendamos ver saltos crónicos a baja altura vale en este tipo recuperante de suelto pero siempre a baja altura aún no te vas a matar igual pero 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 no te vas pero que el susto no va a estar ahí nunca no va a tener problemas psicológicos con el susto más o menos una misma altura una frecuencia te digo en serio o sea que decir yo ahora mismo te soy sincero o sea yo estoy emocionado de tenerte aquí porque que me parece que la labor que haces es increíble porque seguramente estará salvando muchas vidas pero cada imagen yo me imagino que yo teniendo un hijo sabes que yo que sé que el día de mañana yo le digo que no lo haga pero que el día de mañana se quiera tirar de un balcón pues que pueda tener una academia como la tuya para no matarse claro y que realmente está literalmente salvando vidas con tu trabajo así que muchas gracias y bueno no recomendamos que luchamos en el balcón y entonces bueno si alguien que nos esté viendo ahora mismo quiere contactarte en las redes sociales son esto que tenemos por aquí si ha grabado mucho más grande y más grande para mucho si se tiene un trope de sol tú al para dedicar el chofe chaf pues yo al trato aunque de menos de estos muchos de ambos de hecho de una cosa a ver si podría ser un día de que han usado a quitarlo a mi competencia y si hay personas que va que saltan de forma indiscriminada bajo el uso del alcohol que recomendáis la que me salto con las relativas donde esto es muy importante usar esto es un deporte vale todo puesto más muy serio de hecho sólo recomendamos la prueba con la gente que quiere ir de forma profesional no voy a hacer salpillos de verano no 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 en invierno pero entonces espera un momento porque esto igual que vaya aquí nos vamos a a otro tipo de cosas porque claro si tú saltas en invierno y la piscina está fría tiene los mismos beneficios que ahora están tan de moda de ponerte al frío a claro de los colores y saldrán buscamos todo esto pero buscamos que estamos que tenemos que al final de que te encuentra que mucha gente en invierno no trae dentro o sea que tampoco de la punta bueno pues nada queda todo claro no está bien que contemos con personas así que informen de este tema como siempre desde aquí no se recomienda pero académico muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy pues nada muchas gracias seguís salvando vidas eso a todos mis grabas al dar te lo tomo venga chao ¡Gracias!